¡Suscríbete! La compré esta y otras cositas que en los próximos días estarán viendo Encontré otras dos bolsitas, que es una de Calico Creators, una de Playmobil Y también unos juguetitos, pero eso lo estarán viendo próximamente Hoy vamos a estar abriendo esta, así que empecemos Y sí, esta me dieron en 2 dólares y fue en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y pues vamos a abrirla Ahí está Y bueno, lo primero que viene es esto Que si recordarán, uno de estos me había salido hace como aproximadamente una semana Es un suétero, una chamarrita como de for skin, como se le dice, como para andar sobre el hielo De hecho esta traía esto, la otra no lo traía Pero es esta, está súper bonita y bueno, es así Y viene también esta que es como una camisita o una blusita Vamos a ver, esta... Sí, es una blusita Esta es así Es de cuellito y de manguita Y viene esta que esta, si no me equivoco, esta viene siendo de... Brats, de Brat Boys, sí, de los niños Brats Brats Boys Pero este me parece que le queda a Todd, eso está padre Entonces sí, viene esta, eso está muy padre Esa creo que no la tengo, no sé, me recuerda a una que tengo pero la que yo tengo realmente sí es de un Ken Y viene este, que es un pantaloncito Y este sí le podría quedar, no tiene un Ken O una Barbie, por qué no Pero vean, trae unas bolsas larguísimas Y a ver qué es esto Porque está así como grueso Ah, este creo que se puede doblar Sí, creo que este se puede doblar así, vean Algo así, porque trae como un... Como un elástico acá Entonces yo creo que a lo mejor lo puedes doblar Pero sí, este está padre Entonces este podría ser, a lo mejor le podría quedar incluso a un Brats Boys Sí, solo Viene un pantalón Y es un pantaloncito así como Tipo camouflage Pero en tonos así como más como azulitos Muy cute Viene esta, esta qué bonita Creo que esta ropita es de Brats Creo que no es tanto de Barbie Creo que esta sí es de Barbie Esto creo que es de Brats Vean este qué bonito también Esta está súper linda Vean qué bonita está esta Es una chamarra y es así como toda de peluche Y viene este Oh, vean, dice Get Real Girl Ah, entonces esto sí, esto es de una muñeca Viene siendo de alguna muñeca No estoy segura de qué muñeca sea Pero vean, así dice Y este pues es el set de esta De Generation Estos son los mejores de De las My Generation Pero vean qué padre Está padrísimo Creo que va junto Viene esta otra chamarrita Y esta es chiquita A ver, vamos a doblarla Porque viene doblada Vean, esto es así Se cierra de velcro atrás Y esto ¿Qué es esto? ¿Un traje de baño? Sí, esto es un traje de baño Vean, este va así Y queda así como la cintura hacia afuera Y luego acá trae para meterle el brazo Ay, ese qué bonito Y este Es definitivamente de Bratz Boys Vean cómo viene Súper acampanado Me acuerdo cuando se usaban así mucho los pantalones Este, en esa época Se usaron mucho así Entonces pues por eso es que viene De ese tipo Sí, súper acampanado Porque realmente pues así era la moda en esa época De ahí fue que sacaron la moda de las Bratz Viene un vestido Y este Vamos a ver Ah, este es de My Scene Este es de My Scene Este es así Qué bonito color Y se amarra de acá arriba Se ve como un moñito Este se abre así Y pues se amarra de arriba Y tiene brillito Vean esto Qué bonito Y este Me parece que es de una Skipper de antes Sí, vean Trae aquí La etiquetita de Barbie Vean qué bonito Este es de una Skipper Este sí lo recuerdo Perfecto Creo que era de la Creo que era de la Skipper Que andaba en bicicleta Si no me equivoco Y viene una bolsita Vean esto Qué padre está Vean con puras barbitas Y trae así una agarraderita Y realmente le puedes poner cosas aquí adentro Y viene una chamarra Y esta no dice nada Pero es así Es azul con rojo Y tiene detalles en plateado La orillita esta Y esto de abajo Ahí está qué padre Vean, viene esta Tipo Animal Print Es una chamarrita Esta se ha escocido de acá Vean y trae esos botoncitos Qué bonita está Y este que es como para un traje como de ¿Cómo se dice? Como de De aerobics Algo así Vean qué padre está Qué bonita Es toda pareja De manga larga Y luego es así Este me gusta Me encanta la tela Me encanta la tela de esta Y viene una chamarra Esta es así Es como de Como si fuera de piel Que realmente no lo es Pero parece como si fuera de piel Y la última Y se acaba la bolsita Es esta Y también es parecida También como si fuera una chamarrita de piel Vean eso Vean qué bonita Pero esta más parece como de plástico Aunque bueno Se supone que es de piel Pero es así como de plástico Pero sí Eso son Y eso ya es lo último De esta bolsita So Vamos a ver Cuál fue nuestro favorito En esta ocasión Y bueno No me saliese como que tanta ropa Así como que padrísima Como en otras ocasiones Siento yo Pero No me quejo Porque realmente es muchísima ropa Y aparte Les digo Me costó dos dólares O sea dos dólares No es nada Por toda esta cantidad de ropa Y creo que en esta ocasión Mi favorito es este traje Creo que este traje Creo que es de una My Sting Girl No estoy segura Dice MG Y les digo My Generation Pero creo que este le quedaría Muy padre A un Ken Y este a mí me gustó muchísimo Se me hizo muy muy padre Este Muy bonito Y este Y este Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mis hermosos Y hasta mañana Bye Bye Chau